Al perderte yo a ti Vosotros dos, tú pierdes más que yo Porque yo podré amar a otro como te amaba a ti Pero a ti no te amará como te amaba yo Perdóname si te hago llorar Me duele mucho y sufro al verte así Perdóname si te hago llorar Me duele mucho y sufro al verte así Sabes bien que no estoy en mis manos de amarte Para que puedas ser feliz a mi lado Sabes bien que no estoy en mis manos de amarte Para que puedas ser feliz a mi lado Ódame, ámame, a vos estén en mi favor Si me amas, siempre voy a estar en tu corazón Si me odias, siempre voy a estar en tu mente Perdóname si te hice daño Si guardas tengo, por favor, olvídame Perdóname si te hice daño Si guardas tengo, por favor, olvídame La suerte, el amor, que no te falte amor Que Dios bendiga tu camino por siempre La suerte, el amor, que no te falte amor Que Dios bendiga tu camino por siempre A veces hay que tomar decisiones que duelen En el corazón Pero que tranquilice el amor ¿Por qué no dejaste una ropa? Diciendo que volverías por mi amor Me tragaba mis lágrimas de decepción Así fue mi triste historia en la vida Y así es la vida Y así es la vida Extraña a la gente que no te extraña Quieres a que no te quiere Eres bueno, porque no mereces Si se quiere ir, se quiere, se vaya Por favor, corazón, ya no llores Será mejor que se vaya lejos El tiempo lo explicará Si se quiere ir, se quiere, se quiere, se vaya Por favor, corazón, ya no llores Será mejor que se vaya lejos El tiempo lo explicará Baila, goza, toma Así, así Muévanse Y arriba, arriba, arriba ¡Haga rico! ¡Romanza! Doctor, véndeme unas pastillas Para calmar el dolor que siento Este dolor me quema por dentro Veneno para olvidar Doctor, véndeme unas pastillas Para calmar el dolor que siento Este dolor me quema por dentro Veneno para olvidar